Año 1864, un día como hoy, 29 de septiembre, España y Portugal firmaron un tratado, el Tratado de Lisboa, por el que se establecieron los actuales límites entre España y Portugal, haciendo ver, y esto es importante, que los dos países llegaron a ser imperio en las colonias, tanto en América como en África, y que con todo, en muchas ocasiones, la monarquía de Portugal tuvo que ver con los tronos en España y viceversa, y el Tratado de 1864 hablaba del final de un camino que empezaba la decadencia monárquica y al mismo tiempo se hicieron los arreglos familiares incluso para encontrar los límites entre España y Portugal. Gracias por ver el video.